Soy Mario Desbordes, diputado y presidente de Renovación Nacional y quiero en este día tan especial mandar un gran saludo, un abrazo cariñoso a todos mis amigos del mundo protestante. Quiero saludarlos en este día nacional de las iglesias evangélicas protestantes del mundo evangélico en general. Darles un abrazo cariñoso, felicitarlos por el tremendo empuje y la pega que están haciendo. Invitarlos a participar mucho más de la cosa pública, a involucrarse mucho más porque ustedes son una tremenda fuerza que a muchos asusta, que a muchos les molesta, que a muchos les enoja porque se atreven a decir las cosas y a defender lo que piensan. Eso se valora mucho en esta sociedad de hoy. Un abrazo cariñoso y un tremendo saludo en su día, en su día sobre todo a todo el mundo evangélico.